La Maleta Mágica ¿Vosotros sabéis quién me la cambió? Niña. ¡No! ¡Nada! ¡Nada! ¡Nada, Nia! ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? ¡No puede ser! Esto está lleno de fantasmas. ¿Habéis visto mis rumas? ¡No! ¿Habéis visto mis rumas? ¡No! ¡No! Esto es increíble! ¡Un molinillo! ¡Pero para qué quiero yo un molinillo! ¡Si están de vacaciones! ¡Y un cuento! ¿Un cuento? ¿Vosotros a qué habéis venido? A ver, a ver, a ver, a escuchar un beso. ¡Ah! ¡A mí no entiendo! Por eso Lili, ¿cómo es tu cuento? A ver, esperad. La ovejita que vino a cenar. ¡Bueno! ¡Venga! 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 Oveja rellena! ¡Oveja la plancha! ¡No puede ser! ¡Esta oveja tiene hambre! ¡Si me la como! ¡ dile a la barriga! Así que le dió una cenadora pequeñita, y la abeja que tenía tantos años no con la sangre, se la comió y dio un bocando. ¡No! No puede ser. Esta oveja tiene hijos. Si me la como, puede que a mí también me dejo. Así que el lobo de hielo. Primero la lanzó por el aire, pero la oveja hizo. Le voló de vueltas. La sonrió de un lado, del otro, pero la oveja no paraba. El lobo desesperado, cansado, en su mano, oscura, grande y negra, le empezó a dar unos golpes en la espalda. To, to, to. La oveja se quedó tranquila. No, tranquila, sé que no. Se quedó dormida. El lobo pensó, ay, 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 no me puedo comer una oveja que está durmiendo. Me lloraría la barriga. Nunca había tenido Azucena en sus brazos. No sabía qué hacer y se sentó al lado de la chimenea, pensando, ¡ay, qué bien se está aquí con esta oveja! Hacía tanto tiempo que nadie me hacía un abrazo. Ya sabemos qué comen los lobos. ¿Qué comen los lobos? ¿Cómo? ¡Oveja! ¡Oveja! Y el lobo hasta tenía mucha, mucha hambre. Y luego empezó a poner la oveja muy bien. ¡Oh! ¡Ay, qué buena es esta oveja! ¡Ay, qué buena! ¡Qué bien que mueve! ¡Oh! ¡Si me da como ahora, seguro que nadie se entera! Abrió su boca grande con sus colmillos y estaba a punto de comérsela cuando la oveja hizo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Un beso le dio al lobo, lobo el caballo! ¡No! ¡Alto! ¡Yo soy el lobo! ¡Y tú eres mi comida! ¡Mi estupado! Pero trabajamos con el suave, negra y dulce, verde y el alba a los ojos. ¡Lobo! ¡Estupado! ¡Vete! ¡Fuera de mi casa! Y la chocó. Fuera de la casa era todo de noche, oscura y fría. De nada, cubierta de nieve y oveja. Empezó a llamar a los puertos. ¡Oye! ¡Lobo! ¡Lobo, por favor! ¡Ábreme la pieza! ¡Déjame estar, lobo! El lobo, para no escuchar a la oreja, con sus manos grandes y peludas, las puso a sus orejas en su puerta. Hasta que en su escucharse, no subía nada. ¿Qué ha hecho? ¡Ese está perdido! ¡Ese está congelado! ¡No! ¡Ese está conmigo! El lobo volvió a casa, cansado, solo y triste. Y cuando se va a sacar, descubrió la oreja, con esta de su bella. ¡Ovejita! ¡Haz muerto! ¡Sí, sí! Escucha, ovejita, ¿tú quieres vivir conmigo? ¿Me comerás? ¡Dios mío! ¡No puedo comer una oreja que me necesita! ¡Me dolería la barriga! La oreja se lanzó contra el lobo, dándole un fuerte abrazo. Y el lobo le pregunto a la oreja, escopado mío, ¿quieres un plato de verduras? ¿Mi comida no es de vida? ¡No es de vida! Ahí se va con su maledita, llena de magia, llena de historias, a seguir encantando a los niños. ¡Muchas gracias, Lili! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias por ver el video.